Oh, ey, ey, tararara, papara, ajá Ey, 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 ey Mira, tú soy, esto de la nueva, ajá Esto de la nueva, ajá El pibe, va, 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 vamos Coge música, dale music Dale mami, vamos a hacerlo Vamos, dale mami, vamos a hacerlo Vamos, titi, yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Dale mami, vamos a hacerlo Vamos, dale mami, vamos a hacerlo Vamos, titi, yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Bebe, vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Dale, vamos a repetirlo Sé que estás loca por besarme Tienes que admitirlo Porque por ahí nadie te lo hace como yo ahora mismo Yo soy un loco, lo mío es maniatismo Me encanta que yo te ponga en la pose Que me saques mi bicho y el ombligo te roce Déjate de talla, tú a mí me conoces Cuando yo quedaba después de la pose Dale mami, vamos a hacerlo Yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Dale mami, vamos a hacerlo Dale mami, vamos a hacerlo Yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Todos los días que pasas tú conmigo son felices Yo te elimino tus tardes grises Síguemela pidiendo mami Que, que, que yo te la doy Que loco por ti yo estoy Y cada vez que yo te veo Tú me alborotas los deseos Y me pides más y más y más Y me pides más y más y más Dale mami, vamos a hacerlo Vamos Dale mami, vamos a hacerlo Vamos titi Yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Dale mami, vamos a hacerlo Vamos Dale mami, vamos a hacerlo Vamos titi Yo quiero hacerte feliz Pa' que no te olvides de mí Bebé Vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Vamos a repetir lo que hicimos aquella noche Lo que empezamos en mi cama Y terminamos en mi coche Coge otra Mira Esta tú no te la usabas Dale music El pibe Y el mismo que te canta Vamos El sabroso punto gom Ok 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 Ok